Hola, mi nombre es Ale, lo voy a contar en el colegio. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Buenas tardes, que tengan un buen día. Hola, yo soy Ale y voy a hablar con mis compañeros. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Y cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Adiós, que tengan un buen día. Hola, buenas tardes. Me llamo Emilia y les voy a contar este por los niños que viven en la naturaleza. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Buenas tardes y nos vemos en otro canal. Hola, yo soy Sofía y les voy a dar un recuerdo de estudio cuando pasa tiempo en la naturaleza, los niños son más sanos y felices y sanos. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Adiós, que tengan una bonita tarde y quedan con los ángeles. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza. El tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Adiós, que tengan un buen día. El tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Buenas tardes. Adiós. Hola, yo soy Jenny y estamos en otro canal para mostrarles una noticia muy importante para todos los niños. Estudio. 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 Cuando pasan tiempos en la naturaleza los niños son más felices y sanos. Comencé. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Bienestar. Eso fue todo. Buenas noches y que tengan un buen día. Buenas noches y que tengan un buen día. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Chao. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los niños son más felices y sanos. Un estudio de la Universidad de Colorado indagó en cómo el tiempo que pasan los menores en contacto con la naturaleza influyen en sus niveles de bienestar. Y bueno, me despido del canal. Y nos vemos en otros canales. Gracias.